Muchas gracias, Rodriguito Santomi Papi, soy nuevo en tu stream ¿Me puedes dedicar una lampeada con un gemido de tortuga, mi rey? No, no, no ¿Y puedes mandar un saludito a mi sobrinita? Es que es para que tome la sopa Un saludo Pase a ver, acerca la cámara y saca tu lengua Para que la gente le dé ganas de vomitar Espera, te voy a piquear esto ¿Podré? Sí, este es A ver, papi Puta que soy feo, cuncha Sumar, me acabo de dar cuenta Vamos, gentita, vamos Vamos por esa capa Vamos, vamos, arcana Papi es un ladrón ¡Ladrón! Sumar, gentita Muchas gracias, hermanito Santomi No sale, hermanera ¡Por favor! ¡Vamos, Uji! ¿Por qué me das esa baña? No tengo 20 Muy triste Sí, hemos nombrado al primer ministro a Jorjito Molina ¡Oye, Jorge! ¡Cambé a pe! Estoy hasta el huevo de cumis estrellas No suenen ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, máquina, cargaperras! Tragaterras, máquina, tragaperras Creo que has perdido la humildad Desde que te juntaste con el gordo hediondo Ese demonio japonés o ni demonio Japonés o ni demonio Japonés o ni demonio Japonés o ni Patizo, pum ¿Cuál es perro? El parador Kevin Alexander No las corre Y el tono de un te resiste Gracias Maca ¿Sabías que esas ganas son las etapa Que tus sorteos? Corra, amigo De tu Guadal Claro Como a ti No te importa Resistelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me voy a poner bien guaraguas Comiéndose a polo Pollitos Soleados Reggaetón Un saludo para tu primazo Ya, ya saqué Dos arcanazas, ya salieron dos arcanazas Tontará Jorjito, concha de su madre El parador Eduardo Dávila Rodríguez donó 20 besitos, gracias El parador Parame la pinga Gruenma Jarius donó 35 estrellitas, gracias Y para no perder la costumbre Parame la pinga, Parame la pinga Y como dice Ejo, elito rompiendo el... Concha de su madre Ese Jorge no chandea, concha de su madre Todo el Perú ha pedido su convocatoria Está rascándose la chala ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Ese güero es un Wando, ya la vi ¡Ah, su madre! ¡Tres bálsamo, papi! Echa de su máquina, papi, güero ¡Ay, mira, P! ¡Señor! ¡Señor! ¡No te muestres tú, bebé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes! ¡No, quédate ahí! ¡Es línea complicada nomás! ¡Pasa nomás! ¡Pasa pa' acá tú! ¡Mira, mira, mira este baile, mira este baile! ¡No puedes, peco, mi velocidad! ¡Que me caiga! ¡Me meto la curadinha! ¡Jala la línea, jala la línea! ¡Crasco, Mario! ¡Qué espeso que es este huevón! ¡Crasco, Mario! ¡Y en la línea de la línea! ¡Sí, sí, sí! ¡El parador Eichelpo, el T se donó veinte besitos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Inche, José! ¡La gente no le dan ni un sol a mi voy! ¡Llego, llego, llego! ¡Dale, Diego! 50 besitos, gracias Papi, cuando estás retrasado en farm No vayas por Maelstrom de frente Saca primero Madness y luego Malestrón Para que puedas parlear tranquilo A Magnes Eso Dale, bebé, dale Gente, apoyemos al cruzadito Al cruzadito de oro Gracias, Willcito Gracias, hermanito Qué bien No vayas así, hermano No vayas así, hermanito lindo No vayas así, bebé Dame escudo Bien, bien, bien Buena Mecha, buena Mecha Pega, pega, pega Mis cronos son así de precisas Puedes, lactar, mentira, bebé Ya no te hago renegar B C Gracias, hermano Por esas estrellitas Cara sacando la lengua y guiñando un ojo Esa donación, papi, la has debido pensar toda la noche Para lanzando la lengua y guiñando un ojo Y guiñando un ojo Carasacando la lengua Y guiñando un ojo Carasacando la lengua Vamos, coche Es el poder del gran alfalfita El alfalfita, papi El poder de las alfalfas Por eso dale a tu mamá Acaso con dígito Come espinaca, alfalfa Cuando pidas tu emoliente ¿Con qué lo vas a pedir? Con alfalfa Un saludito, bebé hermoso Muchas gracias, Diosito Velarde Hola, Makita Estoy en García No, déjame decirte Que no se puede salir Del infierno de García Yo intenté hablar con mis compañeros Para ganar Les dije que les voy a No, makita-san Soy guardián papi, guardián de oro Hola, ¿cómo estás? Nati No, 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 no Un 4K Puede ser un 4K, creo que sí puede ser un 4K Espera, espera Tienes que romper torres, acá Towers, Towers Towers, Rompelas Towers ¿Para qué voy, KB? Si acá nadie me... Nada más quiero esto Muchas gracias, Josecito Richard ¡Ay! 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 Retroceda, retroceda, retroceda No importa quién mete el gol No importa quién mete el gol La cuestión es triunfar, papi Retrocedamos, retrocedamos Mucho Muchas gracias, Brandon Acercado ¿Está bueno el Ogro HC? ¿Ogro HC? No es Ogro HC, bebé Eso pasa, papá ¿Siguen mechando? Yo también puedo mechar Me permitiera la vida ¿Qué? ¡Ay! 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 Voy a subir, voy a subir al Guardian Choplón ¿Qué te asustas? Vamos a ganar, vamos a ganar, hermanito Lima Muchas gracias, John Velarde Hola, bebé Aguanta No, no, no Va a salir una Bonti más Para invocar a Chenlong No cojan No cojan Lo vamos a invocar Perdón, bebé Va a salir Chenlong ¡Aguanten! Papi, tú sigue tus sueños, hermanito Va a salir Chenlong Pidan su deseo, gente Pidan su deseo Que esta gente, papi ¡Sian millonarios! ¡Salud, divina y trabajo! ¡Lo cumplite! ¡Gracias! ¡Gracias, bebé! ¡Pero! ¿Pero qué? Un tiempo No mentira Pero hay Ya sabe lo de eso, blanco Eje de ser bordo Alargo Muchas gracias, hermanito Un saludito, bebé Un saludito Y guiñando un ojo Cara sacando la lengua Y guiñando un ojo Cara sacando la lengua Y guiñando un ojo Claro, pepa Mi Chenlong 2K de producción 2K de producción 1k de MMRK Gogo Retroceden, retroceden Están con el Howl Están con el Howl Que se le acabe el Howl AREA ESO BUSCA CHACA BUSCA CHACA CORRECT CORRECT Services En mi barrio ¿Sabes quién soy yo? Soy el Kondar El dueño del High Ground Yo me tomo Una de todas Sara sacando la lengua Y viñando un ojo Para sacando la lengua Y guiñando un ojo, cara 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 sacando la lengua ¡Pasa nada! ¡No pasa nada aquí! El parador donó 50 besitos de gracia ¡Muchas gracias, hermano! Mejor dos, regalo a salvar al pepap, y no seas pendejo, que... Te huevamos, ese huevamos juega bien! ¡Muchas gracias, Olivercito, hermano! Que pierda Uruguay y Colombia... ...ISO, SERIO, SERIO, PERMITO! ... ¡Yish! 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 ¡Puedes atacar! ¡Perdón, papi! ¡Míster Makassan! ¡Muy buenas tardes, buenas tardes! Soy estimado Estreamer Macarius 2.0. Le envío estas estrellas con el único fin de expresar no solo mi disgusto, sino el de muchos de los colaborachos y miembros de la Mac Army. Se suponía que hoy empezaba su chamba, Jorjito. Pero mi pregunta es, ¿por qué Chucha sigue Blaen de Mod? Eso pregúntale a Jorjito, ¿dónde Chucha está? Así dile, tecleale. ¿Dónde Chucha está, Zoe? Alan García, dile. No sé, está chambeando, me pide Mod y chambea. En vez de darle la oportunidad a otro. Ya está, ya es Mod. Ya le daba el rol de Mod, hermanito. Pero así, para que veas la corrupción. Acá está, acá. Acá está, gentita. Jorjito es Foch, gentita. Jorjito es Foch, acá estoy que Chucha. Ahí está, gentita. Ahí está. El parador Michael y José Flores. Es Foch. Muchas gracias, Michaelcito, hermanazo. ¡Gracias!